Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y hoy os voy a mostrar el equipo de Brasil con el que juego, aunque la mayoría de vosotros ya sabréis cual es el equipo con el que juego, la formación y demás Bueno pues hay mucha gente que me está preguntando eso, que muestre mi equipo de Ultimate Team decir que solo tengo uno, aunque tengo muchos jugadores y demás siempre juego con el mismo equipo y además no suelo hacer cambios O sea por lo tanto el banquillo no lo suelo mover, por lo menos no lo suelo mover mucho, por supuesto al final del vídeo que es muy cortito, lo que es el vídeo es muy cortito Mostraré unos goles que algunos ya los habréis visto, otros no, os aseguro que no tiene desperdicio ninguno Y vamos a empezar con el portero, Rogerio Zeni, bueno Rogerio Zeni aparte de que es un portero muy barato por 650 monedas, no es que sea un porterazo enorme pero tira faltas Y yo lo utilizo para eso, para tirar faltas, tenemos en el lateral derecho a Dani Alves, que bueno este es un poquito más caro, 40.000 monedas Pero la verdad es que es el dios de la banda derecha Tenemos a Miranda, en Yves vale unas 30.000 monedas pero lo podéis conseguir por 1.000 monedas el normal, vale Tenemos a Thiago Silva por 20.000 monedas, a Marcelo por unas 7.000 Tenemos a Hudson, vale, que bueno apenas valdrá 1.000 monedas o así Tenemos a Ronaldinho que vale pues eso, unas 6.000 monedas, 7.000 Tenemos a Bernard, vale, este jugador vale también unas 1.000 monedas, además es rapidísimo y tiene 5 estrellas de filigranas, vale Todo el medio del campo tiene 5 estrellas de filigranas Luego tenemos por unas 5.000 monedas a Lucas, por 650 monedas a Osvaldo y claro Neymar el delantero centro Eso es una máquina increíble de matar, eso vale bastante más caro Pero vale unas 270.000, 300.000 monedas pero lo podéis sustituir por este hombre, por Pato, vale Yo hasta hace muy poco he estado jugando con ese, con Pato, ya veis que el banquillo no lo utilizo, vale O sea, Hull, Ramírez, toda esta gente no lo utilizo o no lo suelo utilizar a no ser de que cambie la formación por algún motivo especial, vale Así es que nada, bueno, yo creo que este es el equipo que os muestro, vale Unas 85.000 monedas, el equipo completo, excepto Neymar, claro, vale O sea, quitando a Neymar, si ponéis a Pato en vez de a Neymar costaría unas 85.000 monedas Estos son los goles que os dejo, vale Ya digo que hay algunos que ya están, que los he utilizado para algún otro vídeo y demás Espero que os gusten Y yo me despido aquí, ya sabéis, like, favoritos Y adiós, adiós Y me despido aquí, ya sabéis, que los he utilizado para algún otro vídeo y demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!